Fue capturado en Yapacaní el supuesto cabecilla de una banda que robaba la mercadería de camiones en la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz. He realizado un operativo en la localidad de Yapacaní, donde se ha logrado la aprehensión de las personas que son conocidas con nombre de paracaidistas. Antolín Beisagal Coster es para la policía autor intelectual de los casos de robo que se han estado registrando a transportistas en plena carretera, específicamente en el tramo Cochabamba-Santa Cruz. Se suben a los camiones en movimiento, cortan la carpa y sacan la mercadería y por detrás viene siguiéndoles otro vehículo que recoge la mercadería y cometen estos delitos. A esta persona se le halló un vehículo que supuestamente fue utilizado para transportar los objetos robados que sustraían de los camiones. Son elementos objetivos que relacionan a esta persona con los delitos como ser algo de mercadería y a la vez estaba conduciendo una vagoneta que ya antes había sido descrita por algunas de las víctimas, una vagoneta blanca sin placas. Los investigadores ahora buscan a los cómplices de este hombre que habría sido reconocido como partícipe de los robos. Seguro que sí, sin embargo las investigaciones no han terminado en esto, en las próximas horas me voy a trasladar a esa localidad.